El pez El pez El pez El pez El pez Y llenando calor en tus manos Para desaparecer El pez Me hace en el sangre más ligero Para desaparecer El pez No se me cae en tus manos para desaparecer Viaja en la sangre más ligera para desaparecer Viaja en la sangre más ligera para desaparecer Viaja en la sangre más ligera para desaparecer Me parezca más de pie para desaparecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video